Que fuerte pesadilla Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada, hasta el clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando Y yo estaba pensando, disquera yo mal chofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar Ya me iba a volcar, pero en eso desperté Oí que comentaba, pobrecito Miguel Debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay ¡Sí! ¡Sí!